Una novela sobre bullying Lo que Teo no dice de Gaby Casalins Capítulo 1 Que habla de los nombres de las tortugas y de lo que pasa con ellas cuando llueve a cántaros Antigua Pasolento era una tortuga como todas o al menos eso creíamos en mi casa Comía sandía y lechuga de tanto en tanto Pero lo que más le gustaba era el pepino Se lo cortaba la abuela Martita en rodajas finas Ella se lo llevaba al solcito y ñam ñam se lo iba comiendo sin apuros Tenía un caparazón algo extraño Eso sí, la placa de la parte más alta sobresalía un poco como si fuera un botón Tal vez era la cicatriz de alguna herida vieja A veces las tortugas pelean Como toda buena tortuga amaba las flores de la rosa china El problema es que mi abuela Martita también ama su rosa china amarilla Cuando nadie la estaba mirando La tortuga siempre le atacaba a la planta ¡Salí de ahí! ¡Tortuga loca! Le gritaba la abuela Martita Y la corría con la escoba Al principio nosotros le habíamos puesto de nombre Manuelita ¿Por qué? Toda tortuga argentina se llama así ¿Por la de María Elena? ¿No? Con minúsculas A nadie se le ocurría otro nombre y le quedó ese Sin embargo, ese no era el verdadero Esta y otras muchas cosas sobre nuestra tortuga Yo la supe mucho tiempo después Todo empezó con la inundación Sí, un día en mi ciudad comenzó a llover Y a llover Y a llover Y a llover Cayeron baldes de agua El agua se hizo un río en la calle Y después entró a las casas sin pedir permiso A los gritos Estaba tan enojada que no le importaron las puertas Ni las ventanas Ni la gente que se tuvo que subir a las sillas De las sillas a las mesas De las mesas a lo alto de los muebles Algunos buscando escaparse del agua traicionera Hasta se subieron a los techos Como mi amiga Marianita Que terminó en el de su casa Con los abuelos Y con Teddy, su perro Nosotros en casa Nos trepamos a la mesa del comedor Mientras papá y mamá subían los muebles Donde podían Después Nos fuimos a mi dormitorio Que quedaba en la parte de arriba Desde la ventana mirábamos la lluvia en el patio Que ya era un lago Solo le faltaban los patos Y ahí fue cuando la vi Allí estaba la tortuga Nuestra Manuelita Flotando en el agua Que se la llevaba de aquí para allá De una pared a la otra Con las patas y la cabeza escondidas En el caparazón Parecía una pelota de rugby Después entraba en un remolino Se hundía y volvía a salir Yo pensaba Ahora no sale más Pero me tranquilizaba Acordándome De que las tortugas Viven muchos años Y cada vez que perdía las esperanzas Ella salía otra vez a flote Como un barquito de papel El agua subió Y subió Yo desde la ventana de mi cuarto La veía subir Y tapar el patio Que ya parecía una pecera Se trepó a la medianera Y pasó de largo Muchas cosas pasaron flotando Los chiches del bebé de la vecina El tendedero de la ropa Una silla de plástico Una ensaladera Un mueble color verde Don Pancho subido a un bote Y mucha gente que yo ni conocía Con caras desesperadas Mi papá alcanzó a pescar a todos Uno por uno Con el palo de la escoba Y medio cuerpo afuera Se agarraban Al palo Y mi papá los arrastraba Después Los hacía entrar Por la ventana de mi habitación Todos pasaron con nosotros Esa noche La noche del diluvio Como la llamó la abuela Martita Y la Manuelita A la Manuelita No la pudo salvar Las tortugas No tienen manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video